En el proyecto Orgivine estamos intentando desarrollar redes distribuidas de sensores que sean autoalimentadas con energía disponible en el campo para el sector específico de la agricultura, para producir agricultura de precisión. Y en concreto nos hemos centrado en el campo del vino. Un generador termoeléctrico es un dispositivo que convierte diferencias de temperatura en electricidad o en energía eléctrica. Se basa en materiales que tienen la propiedad de que cuando les aplicas una diferencia de temperatura los electrones, las cargas que hay dentro de ese material, se distribuyen de forma que te generan un voltaje. Así que nosotros lo que estamos intentando es sustituir la batería por generadores termoeléctricos. Los materiales termoeléctricos en principio pueden aplicarse a cualquier lugar donde haya un gradiente de temperatura. En nuestro caso, ¿de dónde sacamos la temperatura? Se saca de la diferencia que hay entre el ambiente y la tierra. Tú si miras la temperatura a 15 centímetros por debajo de la superficie de la tierra, es mucho más estable que la temperatura en la superficie. Con lo cual siempre tienes un gradiente de temperatura tanto de día como de noche. Cuanta más diferencia de temperatura hay, más eficientes son. Lo que estamos intentando hacer nosotros es utilizar materiales que se basen en carbono, que sean abundantes y que sean poco tóxicos, de forma que mejore la sostenibilidad del sistema. Para ello usamos materiales orgánicos como por ejemplo polímeros, semiconductores, nanotubos de carbono y materiales de este estilo que hasta ahora sus propiedades son inferiores a las de los inorgánicos, pero que estamos intentando hacer que mejoren. Con lo cual nosotros cogemos los mejores materiales que salgan del proyecto este y los ensamblamos en generadores. Cuando nos planteamos cuál podría ser una posible aplicación de los materiales termoeléctricos que estamos desarrollando, consideramos que aplicaciones para sensores dentro del internet de las cosas serían aplicaciones para las cuales podríamos alcanzar los niveles de energía que necesitan. El sector de la viticultura es un sector de bastante valor añadido y interesa mantener unos niveles de calidad lo más altos posibles, sobre todo en una situación de clima cambiante, en el que los viticultores tienen que adaptarse al cambio climático. En este sentido, conocer parámetros relevantes para el crecimiento de la uva, como pueden ser la humedad o la temperatura, a nivel local, en todas las partes de las distintas parcelas, puede ayudar a un uso más inteligente de los fitosanitarios para mantener los viñedos bien y además contribuir que el riego sea muy específico de unas zonas u otras. El proyecto lo que tiene de diferenciador es que te permite hacer dos cosas simultáneamente. Te permite tener una idea de las distintas parcelas con resolución espacial, es decir, las distintas zonas de la parcela pueden ser monitoreadas y esos parámetros enviados a un centro específico, que al final acabará siendo el móvil del viticultor, y además te da esa información en tiempo real. El proyecto Proof of Concept, igual que el proyecto RC, se basa en que hay toda una serie de investigadores e investigadoras de muy alto nivel que están haciendo lo posible y aprovecho este momento para darles las gracias, porque obviamente un proyecto no es solo una persona, sino es un equipo, y en este equipo en concreto está Bernhard Torlin, está Iván, hay un montón de gente que ha participado y que ha hecho este trabajo posible.